Hola Ospharmes, hoy os traigo el cepillo eléctrico Pro 2 2500 de Oral-B. ¡Comenzamos! Pues aquí lo tenemos, es un cepillo ideal para todo tipo de personas, pero es verdad que va muy bien para personas con encías sensibles y con problemas de artritis, ya que ayudan en el movimiento de la muñeca. Tiene dos modos de cepillado, uno estándar, que oscila y rota a máxima velocidad, y uno suave, que su oscilación es reducida para personas con encías sensibles. Además incorpora un sensor que emite una señal cuando la presión que se hace sobre las encías es muy fuerte para no dañarlas. Cuenta con un temporizador de tiempo que cada 30 segundos te avisa de que tienes que cambiar la zona de la boca, y también te avisa de cuando ha finalizado tu cepillado a los 2 minutos. Su batería dura dos semanas con una recarga completa, y con la limpieza diaria recomendada. Y su uso es muy sencillo, debemos aplicar una pequeña cantidad de pasta y colocarlo en la boca, y luego ya lo encendemos y vamos cepillando como habitualmente. Su cabezal debe ser reemplazado cada 3 o 4 meses, y es compatible con la mayoría de cabezales de Oral-B. En la caja nos vamos a encontrar una base de carga, el mango del cepillo y un cabezal, y aparte este lleva un estuche de viaje. Así que ya sabéis, si queréis más productos para el cuidado de vuestra salud bucodental, no olvidéis visitar nuestra página web www.opharma.com Y si queréis este producto en concreto, os dejamos el enlace en la cajita de descripción. ¡Adiós!